Este martes desde la Seremi de Educación se entregaron algunos detalles respecto al proyecto de financiamiento público para la educación superior FES, el cual busca darle fin al crédito con aval del Estado. Bueno, esto es una reforma propuesta por el gobierno mediante una ley que ya ingresó al Congreso donde propone poner fin al CAE, un sistema que dejó más de 1.600.000 deudores educacionales. Por lo tanto, esto permite poder establecer un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Según indicó la autoridad, esta iniciativa involucra tres ejes centrales considerando las necesidades de quienes hoy deben pagar bajo esta modalidad. El primero es una condonación inicial donde se van a tomar la totalidad de las deudas actuales y se van a establecer criterios. Si es que la persona egresó o no o desertó de la carrera y si es que está al día o no está al día en sus pagos. Por lo tanto, se va a generar una primera condonación que puede ir desde un monto de 60 UFs hasta 20 UFs inicialmente y dependiendo del comportamiento también del estudiante. En ese sentido, con el monto que queda, se va a ir a una segunda etapa donde se establece también si es que el estudiante quiere pagar la totalidad de su crédito y se va a condonar un 25% adicional de este ya restante y luego también un tercer criterio que es de redistribución de la deuda donde se van a establecer un porcentaje también. Junto a lo anterior se destacó que esta medida considera a todos los estudiantes, incluso a quienes se encuentran estudiando actualmente con el CAE. Por su parte, la retribución de aquellos estudiantes que entren bajo este sistema contempla un máximo de un 8% del sueldo bruto posterior al año egresado. La modalidad es una contribución al sistema educacional, por lo tanto, el máximo a pagar mensual se va a establecer también un 8% como monto máximo del total bruto de su remuneración un año después de haber terminado sus estudios. Por lo tanto, pueden estudiar sin aranceles, sin matrículas y sin ninguna obligación de pago sino un año después de egreso. Este 8% es un monto total y está establecido justamente para quienes perciben ya en su vida laboral una remuneración de más de 3 millones de pesos. Por lo tanto, quienes perciben inferior a 3 millones de pesos van a ir de entre 0 a 6% y quienes reciben 500 mil pesos o menos van a estar exentos de poder contribuir a la deuda. Todo esto con un plazo y un tope máximo de 20 años de contribución. Cabe destacar que este proyecto será enviado al Congreso donde se discutirá el futuro de esta iniciativa que se suma a las últimas que han buscado acabar con el crédito con aval del Estado. Gracias por ver el video.